No, 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 no. No pasa ni, 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 el iPhone, el cell phone, mm, 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 mm. Amor, ya llevo desde ayer que como y me, como quemarme el estómago. Parecía que me iba a pegar otra vez como principio de gastritis. ¿No trajes ya, padre? Me lo sé de tragar, no sé, me lo lenga. Barre equipo ya, lo que pasó, pasó. Vamos de aquí adelante. Venga, venga, venga. Los señores a tocar, se nos olvidó de eso, güey. Tocar, tocar. Ah, qué diferencia, güey. Aquí mandamos nosotros a enviar a ellos. Ellos también. Eh, güey, se salió uno. De quien de nosotros fue ellos. Sí. Parece que es el señor grupo, pero... No, estamos todos, estamos todos aquí. Estamos todos, estamos todos aquí. Oscar era Lenny y le he puesto pausa. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. No oportunos estuvieron. Estamos formando, güey. Para el frente, papi. Oye, está el árbitro diciendo que es lateral. Es que me estaba acomodando, güey. Sí, venga, venga, venga. La pelea y sigue en juego. Ahí está, de nuevo. Pensé que a Carrero le podía ganar, tú. Bien especial, güey. Con ganas de cambiar la bola. Vamos a hacer los rebates. Yo voy por él, yo voy por él. Cierra, papi, encierra, cierra. No vayan todos a marcar el mismo mono que trae el balón, güey. Ya la verdad, la verdad, la verdad. Es que cuando cae al centro, güey. Ahí, tú corrobriéndose. Uy, Dios. ¿Cómo vas, güey? De justo a tiempo. Si quieres no salgan, ¿eh? Porque... No van todos amparados. Venga, 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 que toca. Venga, venga. Buenas, pecho. No, que asco, güey. Cuidado. Buena, buena. Lo voy a avanzar, ¿eh? Regresa. Buena. Qué bueno, güey. Yo lo mando, si quieres. No, no. Alguien, 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 salió. Vamos otra vez. No, no, no. Un refe el tro, güey. Era, güey. Bueno, bueno, bueno. Si, no pillas ángulo, güey. Pero bueno. ¿Un gole? No, no. Quieraste. Al mono, pero buena. No, pero... Ya dos. No, pero es central, güey. Pues como que sea muy aquel mono, güey. Centro. Sí, centro, güey. Ahí está, de super centro, güey. Lo juro por... No, sí, 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 sí. Salió bien. Baja, baja, baja. Salió bien. Ya, ahí está la banda. Ahí está la banda, Gaze. Ya vimos, eh. También este partido puede ser clave por centros, güey. Los dos centros, los tres centros, los tres de los ganamos, güey. Abel. Siga, siga, dice el árbitro. Ahí está, mate. Con el librito en la mano. Te voy a aguantar un poquito más, espérame. Se ha montado mucho su medio campo. Yo pienso que este juego va a estar probando, güey. Para, mira cómo le da la pelotita. Ahí se viene, si se liberó, toma. Guarda, que la puede mandar al medio. Se le tiene pinta. Ay, güey. Ya está salido, güey. Ah, mira, está el chicho. Se presionan, güey. Buena, güey. Tendría que meter un gol antes del 30, güey. Para... Marcar presencia, güey. Me marco a mí, me marco a mí. Aprendele algo, güey. No presen tanto a las jugadas, güey. No, no, no. Saca, 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 saca. No tienen necesidad de tampoco dar la vuelta por arriba, güey. Por eso le digo que tocan por abajo. Venga, hay que tocar, venga, venga. Medio, otra vez. Medio, control, concentrado. Venga, venga. Cuidado, cabrón. Venga, venga. No, 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 no. Por arriba, abajo. Ahí. Lindo. Tranquilo, tranquilo. No se presionan, güey. Sí, sí, sí. Calma, cabrón. Venga. Vamos, güey. No vais a por ahí, güey. No vais a por ahí, güey. Carrillo. Bueno, perdón. Ha entrado con fuerza en vía en pelota lateral. Descubiertos, güey. Ni la oportunidad de cruzarla. No va a atarse a frente, güey. Buena intercepción. Buena intercepción. Atentos, que esto puede ser peligroso. A-K-7. Pensé que me hubiera atractado, güey. Buena, bueno. No, bueno. Venga, presión, güey. Los vatos me saben salir jugando. Creo que van a dar centros más que en tiros de esquina, güey. Porque arriba no ganamos nada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No, no te desesperen. Se trata de salir. Se les acaba de acabar la pelota. A-K-7. Tengo a donde. ¡Gómez! ¡Uy! ¡Por abajo! No, no tenía a donde, güey. ¡Venga, tranquilo, 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 tranquilo. Eso, bien, bien, bien. Lo voy a intentar, eh. Dale. Bueno. ¡Mero, güey! Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todo lo demás. ¡Me ganó, me ganó, me ganó! ¡No! ¿Qué pasa? Bien salido. No, 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 no. La cabeza está ahí. Sí, 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 sí. Están los con RBX, güey. Sí. No se fallan rasos. Gran corte defensivo. Gran corte defensivo. ¿Ya la ganaste ahí, güey? ¡Uff! Ya la había ganado. Me dejó. Me dejó. Me dejó jugar, güey. Cuando suelta caiga, donde caiga el primero ya se, empezamos a saltar. ¡I gotta have it all! ¡Venga, ahora me venga! Y el árbitro que ordena, que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este tiempo, cambien un poco las cosas. Han perdido la chimpomba. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¡Venga! ¡Vean, Roble! ¡Sí, la mame, la mame! ¡No, para dar la vuelta! ¡Dadmele si pueden! ¡Vean! No subas tanto pa' perren. ¡Ahí tienes a special! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que hay que tocar, güey! ¡Mamá! ¿Por qué esta delita de este, güey? ¡Ah! La madre no le llegué. Pensé que se la quitaba ahí, ¡ica! ¡Que fue una mala jugada! ¡Ves que la agarró mal parado! ¡Que ya se quita del tenor gol, güey! ¡Mamá! ¡Moder, no! ¡Uf! ¡Ay, Rubri, que buena persona! ¡Muy, Rubri! ¡Llega muy bien a reventarla! Estoy para de posición, ¿eh? El perro es regreso. Está cubriendo la banda derecha. Presiono este. ¡Mamá, despegue! ¡Mamá, que están cerca, güey! Sí, sí, sí. Ya voy por mi zona. Desplega al equipo un poquito. Estaban bien playditos de tala verga, güey. Muy bien, saca. Dan una vuelta como si nada, güey. Un poquito grandes porque les he llorado, güey. Buenas, buenas. ¡Esquema! No, 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 no. Recuerden, no, 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 no. No, no, es para avanzar como posible pase, güey. Puede cerrar. Todo bien. ¡Buen pase! ¡Tobie está en línea! ¡Tobie está en línea! ¡Tobie está en línea! ¡Buenos! Buena, cabrón. Buena, buena, buena. Buen hermoso, chido. Por un momento pensé que era el Tobi el que no estaba bien posicionado. No, era... ¡Tobie está fuera! ¡Jajaja! ¡Buena, buena, buena! ¡Tobie está en línea! ¡Tobie está en línea! El que debió estar con Tobi me siguió a mí, güey, qué chido, güey güey. Concentrados hermosos que sí traen estos güeyes, ¿eh? Una maravilla Esa de Rubri no mames Se mato wey no se como estaba el wey ahí parado ah pero Estaba cambiando pilas Yo creo wey pero buenisimo wey Bueno bueno venga venga cámaras Hijo de su puta madre pensé que le ganaba Heizer El MCB es el mas cerradito Uff Y para mi Y para mi Y ustedes wey Pero Se paso eh mucha fuerza Paraditos wey trabajo 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 Martínez Hubo esfuerzo sobrehumano para que Siguiera en juego No wey Un poquito mas rapido wey Un poquito wey Buena buena pero iba bien iba bien Sigue corriendo Y por ahora sigue con la pelota Buena saca borracho eh Buena defensa aplausos Uy Paraditos hemos paraditos Lo tratamos de adivinar Buena saca Buena carona Se terminó todo un ataque Se acabé en la pelota desde el fondo de este equipo ¿Qué vas perro? Estima tu niña llero Brian Espérame mira Oscar wey a Brian Mami yo tengo encima el mono que presionaba No te dejo atrás Ole Tobi Bien Uy bien cabrón Piché rebotito Me lo vea regresado Me lo vea regresado El pico contero Esta parada del arquero Hay que mirar la mano Buena 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 cabrón Buena Buena Que bueno Aplausos de Contreras Berenitos La nalgas Esos que son con las nalgas Fuf Ejos a todos Ejos a todos Ah, perro El Sensei Ese aca Ese chava Que me recomiendas hacer Te tienes que poner tu GPL Porque si no te contra Acer tuve la semana del 16 me voy a jugar e Venga bien parada A menos que me metes a tu casa Zillo Se va así, se va a sacar el pasaporte, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Buena, Fekers. Se rompieron, güey. Personal, güey. Bien, cabrón. Bien, cabrón. Güey, cabrón. Gran acción para que su equipo se quede con la pelota, güey. Venga, hay que meter lo que sabe. Bueno, cabrón. ¿Qué es eso? No, cabrón. Venga, cabrón. Bien parado, güey. Tranquil. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Ahí la puede pasar por ciento. Directo, directo. Directo. Pase bien para tapar el cintro. Bueno, tratando de adivinar los vatos esos, la recortan, güey. Traste. Buena, Fekers. Cierra, cierra. Ahí va la pelota en el área. La mamada lo que hizo el mono de Hale. Ahí una hora jugada, el pichuco, la detectó como que... Garcero. El perro. Patada, cuéntales a una patada. Le piqué, güey. Saca de los huevos. No, 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 le vas a ser viejo, si no vas a ganarla. Buena, Vapery. Buena, Oscar. Buena... Pol pasta. Pol toda. Polta. Velocity. Resiste, pa. Bien, cabrón. Claro, güey. Aguante hasta el final, güey, porque, no ve ya ningún segundo, güey. Muy buena. y otra vez, eh, ya que lo tenemos la verdad, lo hizo de una manera maravillosa bueno Oscar, buena salida ahí cabrón aguantó todo lo que se le metí encima y esa pelota que te caí con ya vieron un partido en la red de comisiones este vato es un ejemplo de los jugadores muchos de arriba es que si se convirtió un partido muy cerrado activación el lateral el lateral tuya, tuya no mames, de primera te he dado el pase ya si, las que no se se abarría el viejo y el barrio es un desesperado ahora como no mames dame Haze si quieres buena Haze cuidado pero jajajajajajajajaja se la cobré se la cobré y no fue falta te mamaste no mames nada nada we no escucharon pero por dentro dice ii jejejeje el chile el chile el chile el invicto del jerni buena cabrón nada de calificación pero que diferencia de partido la neta totalmente el chile y sigue y sigue no, los dos no estaban en fuera ninguno de los dos estábamos en fuera en el gol si yo pensé que yo pensé que no estabas en fuera porque te dije deja a Toby si parecía pero lo habilitaba el morenón de arriba cuando se abrió yo por eso casi todos los jugadores estoy en línea por eso dije porque yo estoy en fuera me quito el moradito ese se abrió tantito para cubrirme a mi pensaron que me lo ibas a mandar a mi bueno jugada también el recetro reaccionó tanto el morenón eso ayudó para que le llegara bien al Toby y te apuesto si no marcaba el Toby y le llegaba el pitón estuvo buena el paseo chingón ahí desestado bien aprendido bien aprendido este equipo jugador viene y sigue no se entraron eh se negaron a lo que eran no se entraron